Eden Hazard habló sobre los objetivos del seleccionado belga para la próxima Copa del Mundo y sobre su largo camino a la recuperación luego de todos los obstáculos y las lesiones sufridas en los últimos años. En una entrevista con FIFA, el jugador del Real Madrid dio a conocer lo que sintió durante los varios meses en los que estuvo alejado de las canchas por molestias. Fue algo complicado, hubo muchas cosas, bastantes lesiones, dudas y todo lo que conlleva. Y agregó, pero ahora todo ha vuelto a la normalidad, solo espero una cosa, poder demostrar dentro de la cancha que sigo en lo más alto. Sobre el mundial, el belga confesó, intentará ser lo mejor que hace cuatro años, pero va a ser complicado, porque ya estuvo bastante bien. Pero colectivamente, tengo la suerte de ser el capitán de una gran selección en un gran país, así que tenemos la obligación de pensar a lo grande. El equipo dirigido por Roberto Martínez hará su debut en la Copa del Mundo de Qatar 2022 el próximo 23 de noviembre cuando enfrenta a Canadá en el Grupo F. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.